Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal bueno, os traigo una comprita de mercadona hecha nada, hace nada, hace un ratito que he llegado y traigo algunas novedades, bueno novedades, de estos lotes que sacan así para navidad y tal son regalos que bueno, pues que tenemos que hacer unos regalitos en reyes dos concretamente, uno de hombre y uno de mujer luego yo he comprado así alguna cosita de maquillaje y tal que bueno, pues era reposición y alguna cosita para mi hijo también algún lote y tal, pues para su cumple o bien para reyes, una de las dos cosas y luego pues también evidentemente algo de limpieza, algo de alimentación, un poquito de cada así que si os interesa, pues quedaros que comenzamos bueno, pues voy a empezar con esos lotes, esas novedades para navidad de mercadona bueno, ya está mía por aquí, a ver si la veis ven, por cierto, bueno, ya lo he dicho en algún vídeo pero ya mía entra perfectamente ya siempre que quiera a la cocina ya la veis, no sé si la veis aquí, la veis por aquí hola guapa, ven por aquí, por aquí, que te vean ahí hola, hola mi amor, hola bueno, es que está así como muy mimosita porque bueno, pues ya es casi casi la hora cuando la saco a pasear todos los días y ya está ahí alrededor mío bueno, nada, os grabo esto en un momentito y ya después lo recojo y la saco empiezo por los lotes y cositas de navidad bueno, pues dos regalitos este de hombre había lotes muy chulos bueno, ya todos, todas, habéis visto el montón de lotes que hay en mercadona pero para la persona que es, a mí me ha gustado más este de Nivea, que no sé si lo habrá en más sitios aparte que lleva un neceser que está muy muy bien muy apropiado, un neceser así de hombre me gusta bastante lógicamente no lo puedo abrir porque es para un regalo pero os digo lo que lleva de la marca Nivea lleva un aftersafe, un desodorante y bueno, pues una hidratante bueno, por ahí se ve el precio, bueno, lo pongo porque las personas para quienes no van a ver el vídeo o sea que me parece que está muy bien luego otro de mujer que es este de aquí más de lo mismo este para quienes me parece más apropiado que no cogerle un lote de colonia y desodorante o colonia más grande con más pequeño que hay un montón de lotes bueno, pues este lleva un neceser muy mono es como en crudo a ver si lo aprecia como con un poquito de purpurinita creo que sí y es de la marca DAF y lleva el gel de ducha hidratación profunda loción corporal nutrición esencial antitranspirante o sea un desodorante tratamiento de manos y luego un gel de ducha pequeñito de 50 ml y un tarro de crema intensivo de 75 ml bueno, pues lleva 6 producitos la verdad que me parece muy bien la marca DAF a todos nos gusta tiene una hidratación muy buena el neceser es muy mono bastante grande y bueno, pues me ha parecido un lote muy apropiado para las personas para quien son luego, que otro lote me he traído que este, bueno, pues es para mi hijo lógicamente el de 100 for hair for him perdón, for him no for hair que es de mujer y bueno, pues sabéis me lo habéis visto aquí un montón de veces la colonia plateada la de enciende de hombre que le encanta para mi hijo es su preferida y ahora es verdad que tienen perfumes de los que a mi me han mandado las marcas y tal pero es que esta ya me lo ha dicho varias veces que le comprara esta porque es su preferida entonces, bueno pues el lote o bien para ahora para su cumple que ya os lo he dicho que es este sábado ya o bien para reyes ya veremos lleva la colonia por supuesto el eau de toilette de 100 ml ahora os lo enseño es que esto lo estoy leyendo el eau de toilette enciende for him de 20 o sea en un spray en la misma colonia pero en un spray de 20 que está muy bien para el formato pues por ejemplo si se lo quiere llevar los días que hace gimnasia y un gel shampoo y un gel shampoo de 100 ml bueno os lo pongo ahora así que lo veáis bien esto de aquí lleva y bueno pues el precio es que la colonia sola vale 7 euros así que bueno y luego lo que es la cajita no es de metal es como de un plástico bueno esto si se puede abrir pero un plástico duro y oye pues esta cajita luego él la puede utilizar para bueno pues no sé para guardar cualquier cosa cualquier papeles o cualquier cosa que él quiera guardar y bueno pues eso y sobre todo porque es un acento seguro que a él esta colonia sabéis que lo chifla y luego le he traído porque tiene un desodorante Axe bueno ha gastado más de uno así en el paso del tiempo y le gustan bastante le he traído este que yo creo que no lo ha probado este de Marine y bueno pues a ver si le gusta y esto es lo que he traído así de lotes de colonias y demás ahora que he traído de maquillaje para reponer para reposición estas dos cositas la máscara Maxi Volumen que bueno pues ahora ya hacía un tiempo que no tenía la Maxi Volumen pero la marrón que me parece muy apropiada para diario que es un marrón muy oscuro o sea que no se vea en marrón marrón es un marrón muy oscuro la Maxi Volumen pero en marrón bueno la voy a abrir porque la voy a empezar a utilizar ya a ver es que soy más burra ay Dios mío si no le quito el precito como pretendo abrirla que le ponen fiso celo para que no lo abran me imagino bueno ya está pues el gupillón es igual que la Maxi Volumen negra veis es muy chiquitito y bueno pues que os digo de estas máscaras las Maxi Volumen son muy buenas y luego esto salió creo que por octubre por ahí que no es novedad de ahora de diciembre hace ahora pues bueno relativamente nuevo en octubre por ahí es el corrector a ver el camuflaje corrector perfección perdón camuflaje un corrector de ojos y bueno en tres tonos yo me he traído el más clarito que es el lo pone por aquí bueno os lo pondré vale quiero que era el 01 bueno os lo pongo por ahí vale y bueno pues a ver que tal porque es que me había quedado tengo dos correctores pero los dos ya secos secos así que necesitaba y digo bueno pues voy a probarlo a ver que tal y no parece muy oscuro que yo la pega que le ponga los correctores de mercadona es que son muy oscuros bueno pues esto lo voy a poner aquí porque sobre todo los loces que son para regalo esto por aquí y ahora ya bueno pues un poco pues como salga eh a ver me he traído estas joyas verdes que estaban en bajada de precio bueno pues bajada de precio pues hay que aprovechar luego sal del himalaya que me quedaba ya cero coma bueno pues sal del himalaya que tiene muchas propiedades luego me he traído este papel de vc higiénico y toallitas de estas que son muy chiquititas las he traído para mía para bueno ya os comenté en el vídeo de ayer el último vídeo blog que os subí ayer o antes de ayer el de ayer creo que fue que había empezado con celo estaba manchando un poco y tal entonces bueno pues para limpiarle un poco después las seco bien y todo esto aunque mancha poco es poquita cosa estos salvaslip que son los que a mí me gustan estos de aquí papel de aluminio que nos hacía falta me he traído este que es de 30 de 30 metros ambientadores la última vez no compré de estos y bueno pues he comprado porque es que la verdad es que me gustan mucho dos de estos de mundo que más esto que ahora hacía un tiempo que no bueno pues que no lo compraba porque tenía otro que había comprado otra marca total pero es que me gusta mucho este limpiador para placas de inducción es muy bueno lo hay en crema también pero este en spray va muy bien muy bien me gusta mucho este limpiador de placas va muy bien luego también me hacía falta urgente este limpiador de todo en uno en gel para el lavavajillas también me hacía falta luego he comprado tres limoncitos que más flamenquín de estos de cerdo que le gustan mucho a ellos bueno de pollo también le gustan pero en este caso me he traído estos esto es típico de aquí de Andalucía la verdad que está muy bueno quesitos para mí de estos sin lactosa perejil que me dijo Sonia la chica esta que habló tanto con ella por Instagram sobre el tema de perritos que es que sabe un montón es esta chica de aquí sabe muchísimo bueno pues me dijo que el perejil fresco añadido pues bueno en una tortillita en cualquier comida que le haga como sabéis que le hago comida casera mía pues eso en cualquier comidita en unas galletitas dulces que también le hago caseras pues también le puedo poner que el perejil le se va muy bien porque era antiinflamatorio aparte de otras vitaminas y otros nutrientes que tiene bueno está aquí no la veis pero está aquí al ladito con el morro ahí apoyado en la otra silla la mía ven cariño ven ven amor ven no sé si no la veis a ver hola amor ven ven que te vean ven por aquí ven ven cariño ven ven ¿qué quieres que nos vayamos ya a la calle verdad amor? ¿quieres que nos vayamos ya a la calle? ¿ya pronto nos vamos? sí ya pronto bueno a ver si enfoco bien ahora continuo he comprado esta carne de pollo y pavo porque le bueno pues le tengo ya que hacer comidita sabes que le hago para varias raciones y ya come solo comida natural ya no le doy nada y pienso tanto por la mañana como por la tarde noche come comida natural entonces bueno le he comprado esta sabes que normalmente compro de la carnicería ¿no? pero bueno como me hacía falta y la he traído de aquí carne de pavo y de pollo ¿qué más me he traído también para sus comidas? pues filete de hígado en este caso de cerdo lo voy combinando con también con menudillos hígado de pollo y todo esto que bueno pues esto tiene mucho hierro muchas vitaminas y minerales para ellos y de carne así de lo que he traído para ella pues esas manitas de cerdo que ya os expliqué que tienen mucho colágeno y aparte de proteína lleva mucho colágeno que es muy muy beneficioso para sus articulaciones y bueno pues eso le mezclo carne la que sea pues en este caso es de pavo y pollo con hígado y con manos manitas es de lo que le voy a hacer la comida ¿qué más? estas latitas de filete de caballa que seguramente hoy me voy a comer o para comer o para cenar me voy a hacer como una ensaladita así fría con cositas picadas con lechuga con tomate con apio con cebollita con pepino con aceitunas con caballa y un poquito de mayonesa casera si me da tiempo a hacer la mayonesa casera con huevo y aceite de oliva un aceite de oliva que compro que es suave para que no le dé el sabor tan intenso bueno pues esto de aquí chistorra para mis chicos y bueno pues si hago algún guiso o bueno pues también así tipo fabada así con alubias y todo esto bueno pues chistorrita queso sin lactosa me he traído un paquete cada porque tengo alguno más en la nevera para mí para la intolerancia a la lactosa y velitas de estas ya acabo y veis que es poca cosa velitas de estas que bueno pues todos los días enciendo por lo menos dos porque es que me gustan mucho como huele y bueno pues lo que siempre digo si es que me repito mucho velitas blancas buena energía pues eso buena vibra velitas blancas siempre son necesarias y aparte es que huelen muy bien bueno pues ya está ya no he traído nada más veis que poquita cosa lo que me hacía falta y sobre todo pues que quería ir para comprar estos dos lotes sé que hay un montón pero digo es que no quiero dejarlo por si luego al final bueno sabéis que cuando ya se aproximan las fechas van quedando poca cosa así que estos dos lotes que creo que son los que les van a gustar el lote de enciende por fin que seguro segurísimo que le gusta a mi hijo segurísimo porque es que además esta colonia ya me la pedí varias veces y bueno esta me parece un puntazo y aparte es que es muy bonito el envase bueno pues os dejo aquí voy a ver como huele el desodorante no creo que mi hijo se enfade si miro a ver como huele es que yo y mis olores yo y mis olores es que no puedo evitarlo a ver a ver esto lleva algún ahora vale fijaos cerrado y se le da la vuelta y se abre y torrito bueno vamos a ver como huele a ver huele muy bien huele muy bien uy que me lo he echado en la mano bueno bueno ya sé perfectamente como huele me lo he tirado todo en la mano bueno pues huele pues eso a marina a fresco huele muy bien aparte es que los aromas de Axe es que duran bastante mi hijo a veces se lo ha puesto así un poco como colonia y todo así un poco por todo huele bien no es el que más me gusta hay otros Axe que huelen bastante mejor pero huele huele bastante bien bueno pues nada recojo todo esto ya lo había desinfectado un poquito que lo sepáis recojo todo esto y me voy a pasear con Mía espero que os haya gustado este vídeo que os haya entretenido un poquito como siempre y que nos vemos en el próximo chao y que nos vemos en el próximo